Los mejores ganadores Ustedes perdieron por la última vez Pues hagamos el Time for Reward Un momento, ¿dónde están los varones? Ah espera, ya me acordé que ellos se murieron por el huracán Ah espera, pensé que estábamos muertos Yo también Tranquilos, todo estará bien, entonces comencemos El premio de hoy es un coronavirus Francisco, girarás la ruleta Y estás a salvo por tener 89% de votos Aquí tienes tu coronavirus Oh no 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 no, me va a infectar Sebastián, estás a salvo por tener 2% de votos Aquí tienes el coronavirus No importa eso, estoy vacunado Gabriel y Kevin, ustedes están a salvo por tener 4% de votos Aquí tienes tu coronavirus Parece que estoy infectado No pasa nada, es solo un juguete Y Leonardo, estás a salvo por tener 2% de votos Aquí tienes tu coronavirus Y lo siento y a él, estás eliminado Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!